Opa, Javier. Bueno, no sé. No, la calefacción no estaba puesta. No sé a qué hora que he mirado. Yo no estaba frío en casa. Yo voy a grabar un minuto porque ya esto... ¡Josune! ¡Vamos, Paiosune! Otro día más. Sí. Otro día menos. Para el sábado, que ya se puede salir. ¿No? No, y creo que no se puede coincidir con los niños. No se sabe tampoco si van a poner... No. No, pero se está barajando. Se está barajando. Yo creo que todavía... No, pero se está barajando que no coincidan. ¡No, pero se está barajando! ¡No, o sea! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Gracias.